En los próximos días, dos ambulancias equipadas adquiridas por el gobierno regional de Lima brindarán los servicios de atención para el traslado inmediato de los pacientes en la provincia de Cañete. Estas unidades móviles serán de gran ayuda y fortalecerán la capacidad de respuesta ante la emergencia sanitaria. De vital importancia, porque sabemos nosotros de todas las emergencias que en este momento pasa la ciudad de Cañete y sobre todo Cañete, entonces tenemos las ambulancias hábiles para trasladar a los pacientes, ya sea COVID o no COVID, para poder trasladarlos a los centros de salud más cercanos y poder salvar muchas vidas. En presencia de la directora de la red de salud Cañete Yauyos, Alicia Takemoto, se hizo la entrega de los documentos en regla para que empiecen a funcionar las ambulancias. La unidad ejecutora de Lima Sur nos ha hecho la entrega de dos placas que corresponden a dos ambulancias tipo 2 que nos fueron adquiridas y que están en estos momentos ya para poner operativas y entregadas a los establecimientos que corresponden. Las ambulancias cuentan con aspiradores de secreciones, balones de oxígeno, sillas de ruedas, entre otros aparatos médicos necesarios que estarán puestos a disposición de la población en los centros de salud de Nuevo Imperial y San Vicente. Según informaron, dos unidades más se destinarán para el distrito de San Luis y la provincia de Yauyos.